El Morrocoi No te pongas por delante, Josepita que yo soy, hoy chudo pero picante Lo mismo que el Morrocoi, si un hombre se me atraviesa Cuando con mi novia estoy, escondo así la cabeza Lo mismo que el Morrocoi Por comer queso llanero y también queso de boya Terecen muchos chivatos que lo metan en la roma El pobre quiere de veras vivir con su libertad Pero que le de trabajo y no solo caridad Según aprendimos todos con un refrán popular Amor con hambre no dura, lo debemos recordar Vaya Josepita Cuidado con el Morrocoi 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 ¡Voy, voy, voy, ave, alegría! ¡Voy, voy, voy!